Tu jefecita, ya había tenido hijos, tienes medios hermanos, ¿cuántos son? Tengo tres medios hermanos, es Dalia, Dalia, Marcela y Paco, pero sí claro que nos vemos. ¿Y se llevan bien? Perfectamente bien, mejor que nunca. Quizá la bronca que había con el exesposo de mi madre, que en paz descanse... ¿Paco mal gestor? Exactamente, y mi padre, pues era lógica, pues mi mamá está re guapa. Oye, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Entre ellos? Pues, ¿no fue cierto? Yo ya nací en otra onda. No, tú ya naciste en la bronca y ya era... No, ya se había pasado desde hacía décadas. Pero después me cuenta mi madre que sí, que sí, hablaban enojados. No, pues, ¿cómo no? Imagínate, ponte 10 segundos en su lugar. ¿No más 10 segundos? Sí, no, no, las tragedias griegas acá tremendas. Pero padre, porque al final se encontraron dos seres humanos que eran compatibles 100%, mi padre y mi madre, por la tragedia que haya sido, por las broncas que han tenido, el caso es que se juntaron. Se llama amor, se llama amor. Así es. Hago una pausa comercial.